Esta nota melodiosa Que suena en este rumbón Es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rica, sabrosona Yo con treinta años menos Dios mío, esto sería otra cosa Como goza me dio punto Con el ritmo de la costa Bueno, ya ya en Miami La clase Que buena Yaranja Que suave Se baila Pa' que baile sabroso Esta nota melodiosa Que suena en este rumbón Es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rica, sabrosona Yo con treinta años menos Yo con treinta años menos Dios mío, esto sería otra cosa Como goza me dio punto Con el ritmo de la costa Y de nuevo Fruco y sus besos Pa' que bailes En la trompeta John Saxo Pa' bailes gozado Y de nuevo Y de nuevo Pecaboo Y de nuevo Es pa' que bailes gozado Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Quiero hablarte en esta ocasión No como un amigo Decirte que hace tiempo te quiero Con todo el corazón Que en mis noches eternas te sueño Dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y que siempre cuando con otro hablas Yo siento que me muero Que en mis noches eternas te sueño Dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y que siempre cuando con otro hablas Yo siento que me muero Un loco amor a mi me esta matando Me ahogara el dolor Si no me amas tu Dame tus besos Vivita mía Duro tormento Es tu indiferencia Un loco amor a mi me esta matando Me ahogara el dolor Si no me amas tu Ven a mis brazos Cariño mio Quiero mimarte Quiero besarte Quiero besarte Quiero hablarte en esta ocasión No como un amigo Decirte que hace tiempo te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Que en mis noches eternas te sueño Dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y que siempre cuando con otro hablas Yo siento que me muero Un loco amor a mi me esta matando Que en mis noches eternas te sueño Dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y que siempre cuando con otro hablas Yo siento que me muero Un loco amor a mi me esta matando Me ahogara el dolor Si no me amas tu Dame tus besos Vidita mia Duro tormento Es indiferencia Un loco amor a mi me esta matando Me ahogara el dolor Si no me amas tu Ven a mis brazos Cariño mio Quiero mimarte Quiero besarte Un loco amor a mi me esta matando Me ahogara el dolor Si no me amas tu Dame tus besos Vidita mia Duro tormento Es indiferencia Un loco amor a mi me esta matando Me ahogara el dolor Si no me amas tu Ven a mis brazos Cariño mio Quiero mimarte Quiero besarte Música 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 Voy a tener un mundo a la medida Donde tu y yo Donde tu y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primavera De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Que será nuestro amor fuerte y rey sueño Y sin otras tareas Y sin otras tareas y ocupaciones Venaremos por el confe y empeño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas del román Y con el color de nuestros sueños Cantaré el cielo azul brillante Y cantaremos En nuestra isla parados Ay gozaremos En nuestra isla parados Cantaremos En nuestra isla parados Ay En nuestra isla parados Música No existirán complejos ni maliciares Será tu paraíso verdadero Yo vestiré tu cuerpo con caricia Y adornaré con orgullas tu pelo Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y rey sueño Y sin otras tareas y ocupaciones Venaremos por el confe y empeño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas del román Y con el color de nuestros sueños Cantaré el cielo azul brillante Y cantaremos Y 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 ¡Y otra vez! ¡Ven, el dolorito! ¡Eh, eh, eh, ya! ¡En nuestra isla para dos! ¡Eh, eh, eh, ya! ¡En nuestra isla para dos! ¡Eh, eh, eh, ya! ¡En nuestra isla para dos! En nuestra isla para dos En nuestra isla para dos ¡Ay, ay, ay! Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vives siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo sufriendo con quién estarás Y salvo villanueva Vuelta el sabor Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Besándote, besándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida Tú eres mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida Tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriéndote ¡Ay mamacita! Pensándote, pediéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, pediéndote Pensándote, pediéndote Quiero contarle mi hermano Un pedacito de la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así Dice En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo menos Pocateles Chaco, chaco, chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro huevo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra 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 No le pegues Y como ustedes Chalito de casa Vamos a ver que le pegue a la negra Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le pegue a la negra No, 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 no le pegue a mi negra No le pegue a la negra Porque el alma se me quita mi pierna No le pegue a la negra El chombo lo sabe Y tú también No le pegue a la negra 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 Yo my name is Swen I can rap more rap than a superman can So I'm the guy on your radio Also rocking to the rhythm Is Terry Ario And you don't stop Nobody rocking You won't stop Nobody rocking Yo spell my name right I'm Michael G M-I-K-E-R And D-I-C Yo M is microphone And D is genius Michael D in the house That's serious And you know that And you show that It's time Swen So let's go back We are going on a Summer holiday Do 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 Summer holiday ¡Suscríbete! 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 Muévete esta noche, mueve los pies, mueve la cintura No te quedes con esas ganas, baila que la noche está tuya No te quedes con esas ganas, baila que la noche está tuya Muévete ya, muévete más Muévete ya, muévete más Muévete ya, muévete más Muévete ya, muévete más Olvídate de las tristezas, de las penas y la amargura Olvídate de las tristezas, de las penas y la amargura Da la vuelta a tu pareja, mueve, muevele la cintura Da la vuelta a tu pareja, mueve, muevele la cintura Muévete ya, muévete más Cuando voy a la discoteca tratando de olvidar mis penas Cuando voy a la discoteca tratando de olvidar mis penas Bailo, bailo todo mi cuerpo con la música que está buena Bailo, bailo todo mi cuerpo con la música que está buena Muévete al compás, mueve, muévete pa'lá Bailando, bailando pa'lá, bailando pa'lá, bailando pa'lá Acá, muévete más Bailando, bailando pa'lá, bailando pa'lá Acá, muévete más Que todo en la vida bueno será ¡Ando! 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 Si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti, de ti. Si supieras cuántas veces te recuerdo, si supieras cuántas veces te soñé. Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti, en ti, en ti. Que eras como yo, creías como yo en el amor. Y eras tan feliz poniendo en mí tu vida como yo. En ti, en ti, que eras como yo, poniendo en cada beso aquel sabor. Más dulce que la miel, que un día del otoño amaneció sin ti. Más dulce que la miel, que un día del otoño amaneció sin ti. En ti, que eras como yo, creías como yo en el amor. Y eras tan feliz poniendo en ti tu vida como yo. En ti, en ti, que eras como yo, poniendo en cada beso aquel sabor. Más dulce que la miel, que un día del otoño amaneció sin ti. Más dulce que la miel, que un día del otoño amaneció sin ti. En ti, creerás como yo, poniendo en cada beso aquel sabor, más dulce que la miel, que un día del otoño amaneció sin ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!